Vuela, vuela, corre y salta Vuela, vuela, corre y salta Por el monte y la barranca Como el águila y el viento El violín y la sonaja Vuela, vuela, corre y salta Los raramburis danzantes Fies descalzos caminantes En la tierra protectores Con las plantas sanadores Vuela, vuela, corre y salta Vuela, vuela, corre y salta Por el monte van los chivos Por el cielo los grasnidos Protectores de las aguas Siempre con fe y esperanzas Vuela, vuela, corre y salta Cierra, tierra, tara o mar A Cierra, tierra, tara o mar A Sierra, Sierra, Tarahumara Los raras murizansantes Pies descalzos caminantes En la tierra protectores Con las plantas sanadores Vuela, vuela, corre y salta Sierra, Sierra, Tarahumara Sierra, Sierra, Tarahumara Vuela, vuela, corre y salta Tarahumara 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 Tarahumara